Mami, esa mirada tuya empieza a provocarme Estoy hecho todo un perro loco por pegarte Tu estás puesta, yo dispuesto más pa' dispararte Abre la pierna que estoy a fuego Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Tra, 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 tra Mami, tú eres una delicia Me hace que te mire con malicia Y tú eres la droga, bebé, que me saca del paso, me atima en vicia Pero tú te haces la dura, mujer Cuando yo estoy a otro nivel Están buscando que te dé y que te dé bien Tú le duro como la celabia al papel Estoy pa' hacerte el chacuncha Por adelante y por atrás Y no olvides que fui yo El que te partió, mamá Y yo el que te partió, ese culo Y a ti, mami, te gustó mi tubo Estoy loco pa' comerte, primirte como una naranja Y sacarte el jugo Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Tra, 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 tra Si tú quieres fuego, mamá, pues yo te doy fuego, mamá Estoy seguro que tú no olvidarás mi nombre cuando yo entré en tu cama Mami, tú estás bien rica y coqueta, no te pongas nerviosa ni quieta Que tú eres traviesa, pero cuando quieres soy el hombre que tú llamas Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Tra, 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 tra Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Tra, 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 tra Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Tra, 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 tra Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Si tú quieres fuego, toma Tra, 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 tra Oye, me lo iré, que me lo rebusque la que hay Back snap Oh yeah Oye, estamos conectados, mi gente Ay